Pues estamos aquí en Trapitos al Sol, sé que me veo intimidante, así que por favor hoy sí hagan caso, ¿eh? Hoy vengo con mano dura. No sabía que tenías vara alta. Exactamente, y mano dura. No, yo no sabía ni que tenías vara alta. La maestra se harta. La maestra canuta. Ay, oye, imagínate. Oye, y además les quiero contar que a partir de hoy, acuérdense que va a haber multas económicas. ¿Por qué? Si no se portan bien, si no responden bien, si no son rápidos, si no se ganan. Ya, cóbrale a Luzma, ¿ya empezó? Entonces ya no podemos hablar. No, a ver Luzma, vas con cinco pesos, con lo de la barra alta. A ver, a ver, a 20. No, no, a ver, a esas son las influencias que tienen. Préstame, préstame el cochinito, ya tranquilo. Todo lo que se recaude. Recaude, todo lo que se recaude será para una obra benéfica, entonces no está mal. Eso, qué bueno. Oigan, pues hoy vamos a jugar quién es quién, ya saben que tienen que señalar al culpable. Si hubiera sido mi maestra en primaria, sí me enamoro, ¿eh? ¿Verdad? Imagínate que le haga esta golosidad. Quiero ser la consentida. Por eso te quito ahí las multas. Dos más dos, ¿eh? ¿Quién es quien se le nota de los aquí presentes cuando está mintiendo, Carlos? ¿A quién señalas? ¿A quién se le nota? Que se le note. Porque no es transparente. A las señoritas, que no son señoritas, son señoritas. ¿Se le nota? ¿Se le nota cuando mentimos? Andrés les dice, oigan, hoy necesito que... Y Paulina le hace así. Necesito que se queden que... Lo que pasa es que hoy tuvimos cita con Anita Valencia. Siempre te embarra, Anita. Sí, siempre te borra. Oye, ¿qué haces en los estudios? No mientes, está diciendo la verdad. Es pura mentira. Y al otro día le dicen, es que tengo psicólogo de mi hijo. Siempre tiene algo. No, ¿sabes qué? Pero no le digas, te invito una cerveza saliendo porque te dice, sí me doy mi tiempo, vamos. Oye, a mí la otra vez me dijo, ahí te ves bien goloso. Hacete la mentira. Ay, sí, lo que pasa es que me dio ternura porque se esmeró muchísimo. Estaba estrenando, estaba que decía, ¿qué tal me veo de guapo? Y dije, sí, te ves bien goloso. Ay, sí mentí. Sí, no, no. Pero dice, ¿se sentiste por convivir? Bueno, entonces tú nominas a Paulina. ¿Luzma, tú, Luzma? ¿Yo? No, no, no. Nadie de aquí miente. Nadie. ¿Tú, Talina? Nadie. ¿Tú, Pau? ¿A quién nominas? No, la verdad no. La verdad, nada más a Carlos. Nomínate. A Carlos. Nada más a Carlos. A Paulina. A Paulina. Porque el otro día me dijo, con ese saco te ves muy delgado. Y que me vayan goloso. Qué mentirota. ¿Qué pasas? Y a mí también me dicen, qué bonita. Ay, Pau. ¿Verdad que sí, Pau? ¿Ya te pasas, Pau? Lo siento, pero has salido perdedora en esta ocasión. A ti, pero te he mentido. Sí, así tipo, oye, eso es guapísima. Y voltea y dices, es el traje que trae Lulú. Es como el de la tía Lulú. Mira, así me lo digo. Ya, mirá, 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 mirá. La tía Lulú está viendo el programa y me acabas de balconear. Pero, a ver, Geraldine tiene la culpa. Te he dicho, oye, ese vestido parece de la tía Lulú. Soy honesta. ¿Por qué me chuleas y luego me dices que parece de la tía Lulú? Porque te ves bonita como la tía Lulú. Así es. Es que miente por convivir. Miente por convivir. Bueno, vamos a la siguiente. A la que sigue. ¿Quién es quien podría decir que le está pasando bien, aunque se vea incómodo? Paulina es bien y poco. O sea, ¿qué onda? ¡Bárbara! ¡Defiéndeme! ¿A quién le pego, Pao? Sí, la verdad, yo hago un gran esfuerzo. Si le estoy pasando mal, trato de tener actitud siempre ante la vida. ¡Eso es bueno! Eso es bueno. Así que no, porque después criticas. Porque después criticas. ¿A quién criticó? ¿Tú nominas a Paulina? ¿A Pau? ¿Tú, Pau? La fiesta de Andrés estuvo re fea. ¿Tú a quién nominas? Y también a Tali, yo creo. Yo a Talina, yo a doña Talina. No, Talina es muy sincera, ¿no? Yo también puedo fingir. Sí, cómo no. ¡No! Está bien, entonces la ganadora es Talina. El otro lado me cogió de su casa, o sea, dijo, ya me hartan, apáquese ya. Ándole a hacer brecha. Quería descansar. Oye, ¿pero aquí no hay castigos o qué? ¿Hasta el final? Hasta el final. ¿Quién es quien ha contado mentiras para poder faltar al trabajo, Ani? De los amigos. ¡No manches! Yo digo la verdad, papá. Yo digo la verdad. ¿Tú faltaste? ¿Dijiste mentiras? No. No, pero para que te fuiste al que chulada. Exacto. ¿Estás a quién nominas? Yo nomino a Luzma. ¡Ay! ¡Aú, Pancho! ¿Tú a quién nominas? A Paulina. ¡Ay, todo compado! ¿Qué se traen contra ella? No, ¿sabes qué? Es que sí me ve mucho y luego dice que está enferma y que no sé qué, pero trae unas crudotas espantosas. ¿Saben qué? Les voy a poner una estrellata aquí en Pau. Gracias. Porque esto ya es personal y yo no voy a permitir que... Oye, ¿yo por qué? ¿Pero qué? Porque todo le llama a Paulina. ¡Qué mala onda! ¿Sabes qué? Sí, tienes razón. Eso ya es acoso escolar. ¿Qué es eso ya es acoso escolar? A ver, otra. ¿Quién es quien pone los peores pretextos? Ah, pues ya, cámbale de pregunta. ¡Ay, no, Pau! Yo te quise defender, pero pues ni modo, va otra de ellas. ¿Sabes qué pasa? Que soy bien cincera. Todos los jueves voy con Anita Valencia. Sí, pero se le dijeron el martes. ¿Quién es quien podría poner el cuerno a su pareja sin que se le note? Una otra Paulina. ¿Quién? ¿Quién, Bocho? Ah, ¿me preguntas a mí? Sí, no tiene a nadie. Hoy no se vale que nada más juegue Paulina en serio. ¡Talina! Yo diría Caffi. ¡Caffi! Yo digo que Caffi... ¡Caffi! 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 Caffi es una fregona para ese tipo de... ¡Tú, tú, tú! Artes amorosas. De artes amorosas. ¿A poco no? ¿Estás de acuerdo con esa acusación? Sí, la verdad, la verdad. Bueno, si viajamos en el tiempo unos 30, 40 años... ¿Verdad que si eras pintacuernos? Sí, mi amor. Por confesión propia, aunque cambia la boleta. No, pero... ¿Te daba culpa o no te daba culpa? ¿Qué culpa me iba a dar? ¿Nada? ¿Cómo me iba a dar culpa? Estaba encantada. No lo voy a decir, pero te acuerdas lo que me contaste de tu fiesta de 50 años. No lo voy a decir. ¿Cómo olvidarlo? No lo digas. No lo estoy diciendo. ¿Te acuerdas? Hasta mi querida abuelita soy tu nieta. Ahí está. ¿Pues saben qué? Por tener secretos para Poncho. ¡Sí, claro! ¡Pandón por tener! ¡Porque sí hay un odioso en los secretos! No lo dije, no lo cuente. Más que algo pasó, claro, en su fiesta de 50 horas. ¿Cuál dice? ¿Algo aquí? No tiene, no tiene. Poncho. Poncho es bien dos caras, ¿eh? Aquí ponen cara de perrito pateado. Ve su foto. A ver, hay un empate, entonces tenemos que decidirlo. Empate, empate. ¿Quién es quien podría mentir en su perfil de aplicación de citas si es que alguien la tiene? ¿Quién cree que pudiera... Yo piso. ¡Cambi, Cambi! ¡Cambi, Cambi 100%. Me pongo que peso 76 kilos. ¿Cuánto pesas, la neta ya? Yo digo todo menos el peso. ¿Quién te lo has dicho? Siempre lo he dicho, digo todo. ¿Le calculo? A ver, ven, párate, por favor. ¿Te puedo esconder de pie? Todo menos el peso. Miren, ya que estamos hablando, miren, yo... ¿Cuánto creen que peso yo? 70 kilos. Como 50. 70 kilos. Cuando me hicieron la circuncisión, bajé como 8 kilos. Pero mira... ¡Payastos de ella! Yo peso 70 kilos. Apenas. ¿Se tira, te lo juro? ¿Cuánto pesará Kaffi? No sé cuánto pesa, pero de verdad hacen un 10. Pues, ¿sabes qué? ¿Dónde usted dice el peso? ¿Saben qué? 70 mojado. No, no. 8, ¿perdiste? ¿Yo por qué? Porque hoy lo decidí yo así. Exacto. Y Luis es la que manda. Ahora lo manda a mí, ¿no? Toda la noche dejamos de escongelar un bistec y este es el resultado. ¡Ay, carita! Te lo tendrás que tomar. ¡Ay, carita! ¡Ay, carita! ¡Ay, carita! ¡Ay, carita! ¡Ay, carita! ¡Ay, carita! ¿Cuándo se congela el bistec? ¡Ay, carita! ¡Ay, carita! ¡Ay, carita! ¡Ay, carita! ¡Qué comiseta! Vas a mi carita. ¿Qué comiseta? ¿Qué comiseta? No, qué comiseta. Tú me lo tomas, mi cochina. Tú me dijiste que eso dijera y yo por qué perdí. ¿Qué comiseta? ¿Qué comiseta? ¿Qué comiseta? ¿Qué comiseta? ¡Ay, carita! ¡Avele, avele! ¡Avele! ¡Avele! Bueno, los dos. Los dos. Cruzado. ¡Un cruzadito! ¡Un cruzadito! ¡Un cruzadito! ¡Un cruzadito! ¡Sin hacer caras! ¡Un cruzadito! ¡Uy! ¡Qué aburro! ¡Chica! ¡Ay, caca, puchicaca! Oye, Bart, qué mutavo. Si era tuyo, porque tú te lo tomaste y no hiciste ni mueca. ¡Qué bárbaro! Puchicaca. ¡Es vinagre! ¿Es vinagre? ¡ метfa, te invito! No hace menos de Perón. Si quieres te invito. ¡Vente, Ponchito! Perdón, eh. Yo no sabía que eso era albur, así que ustedes no van a aprender. No, pero ya qué. Te explíquen bien lo que quiero decir. ¿Puedes explicar qué dije? Ya lleva trapita en blanquilla, hombre.